¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos el ojo. Hoy estudiaremos el aparato lagrimal. ¿Qué es el aparato lagrimal? Cuando hablamos de aparato lagrimal hace referencia al ciclo de las lágrimas en el ojo, que abarca desde la producción de las lágrimas hasta su posterior drenaje o eliminación, porque las lágrimas, al igual que todas las secreciones que produce nuestro cuerpo, deben eliminarse o drenarse para evitar su acumulación. Para un mejor entendimiento de este video, te recomiendo que visites el canal y busques el video Glándulas del Ojo, en el cual se explica sobre todas las glándulas que poseemos en nuestro ojo, entre ellas las glándulas que producen las lágrimas, como la glándula lagrimal, las glándulas lagrimales accesorios y también temas como las capas de la película lagrimal y los tipos de lágrimas. Antes de iniciar con el aparato lagrimal, mencionemos dos hechos muy importantes. ¿Sabías que? El movimiento del parpadeo, que es realizado por el músculo orbicular del ojo, se encarga de distribuir las lágrimas en el ojo, manteniendo así la película lagrimal. Y si recuerdas, este era el músculo orbicular de los ojos, un músculo que se encuentra relacionado con cada ojo, y que pertenecía al grupo de los músculos faciales. Si recuerdas, se dividía en porciones. Esta porción relacionada con el párpado se denominaba la porción palpebral del músculo orbicular, y esta, la más grande, la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. La porción palpebral era la que se encargaba realmente del parpadeo. Si recuerdas de este video, el video de párpados, el músculo orbicular del ojo consistía en la tercera capa anatómica de los párpados. Y si recuerdas de esta tabla, contenía información importante acerca sobre músculos, entre ellos el músculo orbicular del ojo y sus porciones. También, si recuerdas, el músculo orbicular del ojo poseía una tercera porción, que era la más pequeña, seleccionada en esta posición en color amarillo. Este es un pequeño grupo de fibra denominada la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo, que participa en el aparato lagrimal. Sin embargo, de esta vista anterior no se puede observar perfectamente. Por lo tanto, eliminemos algunos huesos del cráneo para poder visualizar la porción lagrimal del músculo orbicular desde la parte posterior. Si eliminamos este, el gran hueso frontal, si recuerdas, eliminaríamos también el techo de la órbita. Si eliminamos este, el gran hueso parietal, que no forma parte de la órbita, sino del cráneo, estaríamos abriendo más espacio para visualizar la órbita e ingresar en ella. Una vez eliminados estos dos grandes huesos, podemos entrar libremente a la cavidad orbitaria. Ahora, como puedes ver, aquí tenemos al ojo derecho y también a la glándula lagrimal derecha en esta posición. Si recuerdas también, este era el gran hueso esfenoides, que posee una pequeña lámina o porción ósea que participa en la formación de la órbita. Si recuerdas, es esta parte. Si eliminamos a el hueso esfenoides, podemos entrar de manera más exacta y precisa a la cavidad orbitaria. Si eliminamos al ojo derecho, podemos ver en su totalidad al músculo orbicular del ojo. Y aquí yace la porción lagrimal, que son como dos haces de fibras que parten desde el mismo músculo orbicular del ojo y cumplen funciones a nivel del aparato lagrimal. Esta porción lagrimal se insertaba en una protuberancia ósea llamada cresta lagrimal posterior en esta posición, perteneciente al hueso lagrimal. Pero en fin, el aparato lagrimal, a este lo podemos dividir en dos grandes etapas. La primera, que son los sitios donde se producen las lágrimas, y lo segundo, que son las vías lagrimales, es decir, las estructuras o rutas por las que las lágrimas viajan hasta su posterior drenaje. Ahora sí, iniciemos con el aparato lagrimal. El aparato lagrimal comienza en los sitios de producción de las lágrimas. La principal glándula productora de lágrimas, la gran glándula lagrimal, y en menores proporciones son producidas por las glándulas lagrimales accesorias, tanto las de Cross, como las lagrimales accesorias de Wolfring. Luego de haberse producido las lágrimas, estas deben expulsarse. Aquí inician las vías lagrimales. Las glándulas lagrimales accesorias poseen pequeños conductos microscópicos por el que liberan sus lágrimas. Sin embargo, la glándula lagrimal posee una serie de 12 conductos denominados los conductos lagrimales, y a nivel de la anatomía macroscópica, estos conductos conforman las primeras vías lagrimales, por los que liberarán una gran cantidad de lágrimas, dependiendo del tipo de lágrimas que liberen, ya sea lágrimas emocionales o lágrimas reflejas. Ahora, las lágrimas se dirigen hacia la superficie del ojo. La porción palpebral del músculo articular del ojo, que por cierto está en transparente, se activa. La porción palpebral se activa y realiza el parpadeo, lo que permite la libre distribución de las lágrimas en toda la superficie del ojo. Y en el caso de las lágrimas basales, estas formarán la película lagrimal. Ahora, debido a la constante producción de lágrimas por parte de las glándulas, el exceso de lágrimas ahora migra a la zona medial del ojo, a esta zona triangular denominada el lago lagrimal. Las lágrimas se acumulan en este lago lagrimal, para posteriormente ser drenadas. Ahora, las lágrimas se dirigen hacia este órgano de drenaje. Las lágrimas ahora se dirigen hacia estos, los puntos lagrimales superior e inferior, que son unos agujeros o aberturas. Luego avanzan en estos conductos, los conductillos o canalículos lagrimales superior e inferior. Luego avanzan en un conducto común, llamado el canalículo común, y luego se abren en este espacio dilatado de este órgano, llamado el saco lagrimal. El saco lagrimal se encontraba en este agujero de la órbita, el surco lagrimal, entre las crestas lagrimal posterior del hueso lagrimal, y la cresta lagrimal anterior del hueso maxilar. Ahora, aquí entra la función de la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo. Como puedes ver, la porción lagrimal se encuentra rodeando al saco lagrimal. La porción palpebral del músculo orbicular se activa y parpadea. Ya que es el mismo músculo, la porción lagrimal se activa a la misma vez que la porción palpebral. Cuando se parpadea, se distribuyen las lágrimas, estas llegan a los conductos lagrimales. Pero, para que las lágrimas pasen desde el canalículo común al saco lagrimal, la porción lagrimal realiza lo siguiente, actúa como una bomba que comprime el saco lagrimal y lo dilata, para que así, de esta manera, las lágrimas entren en el saco dilatado y sigan su rumbo. El surco lagrimal profundiza a través de este hueso, el hueso maxilar. Si hacemos a este hueso maxilar transparente, podemos ver las estructuras en su interior. Este, el saco lagrimal, se continúa con un conducto más delgado. Este, el conducto nasolagrimal. Las lágrimas pasarán ahora desde el saco lagrimal hacia el conducto nasolagrimal. Ahora, las lágrimas se dirigen desde el conducto nasolagrimal a penetrar en los huesos de la nariz, hacia las cavidades nasales, el punto final de drenaje de las lágrimas. Y es que incluso, este, el hueso maxilar, es uno de los huesos que participa en la formación de la pared lateral de las cavidades nasales. Al estudiar la anatomía de la nariz, podemos encontrar que existen diversos huesos característicos de la anatomía de las cavidades nasales, entre ellos, los cornetes, unas prolongaciones de hueso. Este es el cornete medio. Y este, el cornete inferior. Los espacios posteriores o laterales, o traseros a cada cornete, se les denomina meatos en anatomía. El más importante es este, el meato nasal inferior, que está cerca de este, el cornete inferior. Este meato nasal inferior, es el espacio final, el lugar final de desembocadura del conducto nasolagrimal, como puedes ver en esta posición. Aquí desemboca las lágrimas finalmente y se cierra el ciclo. Si dejamos de ver hueso, y ahora colocamos los tejidos blandos que conforman el órgano de la nariz, podemos ver claramente las dos fosas nasales. Este sería el meato nasal inferior. Pero claro, en esta posición ya no se ve el conducto nasolagrimal desembocando, y esta posición sería el cornete inferior. Ahora, pero si las lágrimas desembocan desde el conducto nasolagrimal hacia el meato nasal inferior de las cavidades nasales, ¿por qué no vemos lágrimas saliendo de nuestra nariz? Esto se debe a que necesitamos respirar constantemente para obtener oxígeno mediante el aire del medio ambiente. El constante flujo de aire pasando por nuestras cavidades nasales se encarga de secar las lágrimas que llegan a nuestros meatos nasales inferiores, por eso no las vemos. Existen diversas estructuras del aparato lagrimal que puedes ver a simple vista. Por ejemplo, si deprimes o bajas tu párpado inferior, ahora busca la zona medial de tu párpado y verás un pequeño agujero. Ese es el punto lagrimal inferior. El punto lagrimal superior es más difícil de ver, pero no es imposible verlo. Ahora, las regiones donde se encuentran los puntos lagrimales, esa región del párpado es una zona elevada que se le conoce como papila lagrimal. Los puntos lagrimales tan solo son los agujeros. También hay regiones del lago lagrimal que puedes ver. Son unas extensiones de tejido de la conjuntiva, este, el pliegue semilunar y la carúncula lagrimal. Hay enfermedades que pueden afectar al aparato lagrimal, por ejemplo, el chalación o también llamado lipogranuloma de las glándulas tarsales. Es una inflamación de las glándulas tarsales de meibomio, que puede verse como quistes indoloros, ya sea en el párpado superior o inferior. El chalación se parece a una popular enfermedad, el orzuelo, pero son diferentes. El orzuelo es una inflamación de las glándulas sebáceas de las pestañas o glándulas de zinc, que son unos quistes dolorosos de esta manera. Ahora, la glándula lagrimal se sabe que está regulada por dos nervios, el nervio facial y el nervio trigémino, y el músculo orbicular de los ojos, regulado por el nervio facial. Un daño, una lesión que afecta a los nervios que regulan la glándula lagrimal, puede traducirse en una hipoproducción de lágrimas, produciendo un ojo seco. Lo contrario a esto es epífora, así se le llama a un lagrimeo constante, que puede producirse por varias causas, por ejemplo, hiperestimulación de los nervios que regulan la glándula lagrimal, produciendo más lágrimas, por enfermedades víricas, como la gripe, también por un daño del nervio facial que regula el músculo orbicular de los ojos, se afecta la porción palpebral, no habrá parpadeo, por lo que no se distribuyen las lágrimas en el ojo, y tienden a salirse del ojo. Y también puede ser por una obstrucción de las vías lagrimales, por ejemplo, la inflamación del saco lagrimal, denominada dacriocistitis, que puede verse de esta manera.